Verdaderamente es impresionante, así que le damos la bienvenida a nuestro compañero Willy Quiroz. ¡Hola, Willy! ¡Hola, Willy! ¡Hola, Agu! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para todo el equipo. Viernes, hemos llegado al viernes. Y tengo una buena noticia para vos y para todos. ¡Vontanos! Bueno, ¿cómo uno conoce los países? Una de las formas de conocer a los países es a través de la gastronomía. Y te vengo a proponer una semana extendida, en realidad, porque son varios días, del 2 al 12, los días de la gastronomía israelí. Y para eso estamos en Teamim, que está detrás mío, en Díaz Vélez al 4400, para mostrarte un poco de qué se trata la comida israelí. Probar, contar, hablar y, por supuesto, comer. Porque es viernes y porque nos queremos, queremos saborear la comida israelí. Y es así. Así que tengo una buena noticia. Si no tenías actividad para este viernes y querés ver qué hacer, comida israelí en la Ciudad de Buenos Aires. ¡Qué interesante! ¡Qué copado! ¿No? Poder conocer una cultura a través de su gastronomía. Está buenísimo poder hacerlo también en Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad tan abierta a comida de otros países. Y, Willy, yo te dejo algo. Una duda que me surgió y que nos preguntábamos acá en la previa del programa. Es si la comida israelí es necesariamente comida judía. Creemos, acá tenemos algunas hipótesis, así que si podés averiguarnos, a ver si es lo mismo, ¿no? Como comer comida israelí, que decir voy a ir a comer o a probar comida judía. Sé que está buenísimo. Así que quiero que nos muestres todos los platos. Vamos a una recorrida. Dale. En un ratito te doy detalles de eso. ¿Tiene que ver con, digamos, con comida judía? Sí, pero no. Es decir, involucra comida judía y más también. En un ratito te doy detalles. Eso es. Bueno, ahí está. Planteada la duda. Bueno, vamos a continuar aquí en Hoy nos toca.